La Venerable Lucía de Fátima En la revista Tesoros de Fe se nos pone, se nos recuerda ya una santa Una persona que ha vivido y ha recibido los mensajes de la Virgen María Y allá en Fátima y para nosotros es también un ejemplo y un deseo Y ahí ya pues dice, la anécdota que en su biografía se narra Que dice, ¿de dónde viene usted señora? ¿No? Vengo del cielo Y yo iré también al cielo Tú tienes que ir al cielo, le dice la Virgen Y Jacinta irá al cielo, también Jacinta irá al cielo Y Francisco, mi primo hermanito Bueno, lo mira y se pone un poco en duda Le dice, sí, le dice la Virgen Pero antes tendrá que rezar muchos rosarios Un poco la anécdota o la historia que es la tradición Que sí tenemos que ir al cielo Pero hemos de rezar también muchos rosarios No, con rosarios o sin rosarios Pero sí, el Papa al menos Juan Pablo nos ha insistido mucho en el rezo del rosario Recemos el rosario meditado naturalmente Y entonces estos santos nos invitan a ir al cielo Y hoy día, como todos los días también Han habido muchas personas que se han ido al cielo Y son, tenemos aquí catorce, ¿no? Santos Y entre ellos se ha puesto a un personaje interesante Moisés, el gran mensajero Moisés Profeta que por elección divina Sacó al pueblo de Israel de Egipto Lo guió por el desierto hacia la tierra prometida Se le reveló el nombre divino Y por su medio se dio la ley Y vino a morir en el monte Nebo En tierra de Moab Bueno Bueno, este Moisés Ojalá pudiéramos hablar un poco más Pero Pero De Moisés se dice Que ¿Por qué siendo tan 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 privilegiado No No fue a O Dios le negó ir a la tierra prometida? ¿No? La respuesta está En que Moisés El dudó Cuando Dios le dijo Lleva la vara ¿No? Está en la Biblia también El texto Está en la Biblia Lleva la vara Y Este En En Meribah La roca Y tocas dos veces Y va a salir agua Pero cuando Vio que toda la gente Ahí Seca Todo aquel Dijo Saldrá agua De acá ¿Ustedes creen Que saldrá agua? Bueno Tocaré Pues Dice No Toca Esto Entonces Dios le dice Inmediatamente Porque Has dudado De lo que te he dicho Sabiendo que otras veces Siempre se realizaba Lo que te decía Porque has dudado Y has hecho dudar También al pueblo No vas a entrar a la tierra prometida Curiosamente ¿No? Entonces ¿Cuál es el pecado de Moisés? El pecado La La razón ¿Por qué no entró? Lo vemos ahí Aparece también Está en el libro De los números 17 Me parece Y en que Realmente Dice No No entra Porque Dudó Nosotros también Pensemos eso Dios me dice Esto es así No Pero no me parece No Dios me dice Perdona a tu enemigo ¿Cómo le voy a perdonar Si él ha matado a mi padre? Ha hecho esto Nos ha hecho tanto Tanto Nos ha hecho sufrir ¿Cómo lo voy a perdonar? Que pague Que esté en la cárcel Y que se pudre en la cárcel Mmm Claro Bien merecido lo tendría Pero tienes que perdonar Y Dios te dice Y eso es verdad Entonces Si Dios te dice Perdona Así es Dios te dice En este pan La hostia Estoy yo Soy yo Esto es mi cuerpo ¿Cómo? Pero no puede ser Es un pan No, no, no No creo yo Pues bueno Depende Pues si crees O no crees ¿No? Entonces También los judíos No creyeron Cuando le dijeron Jesús dijo Ese pan que ustedes necesitan Y me están pidiendo Soy yo El que come mi cuerpo Y ve mi sangre Tiene vida eterna Etcétera Y Jesús en la última cena Coge el pan Y dice Esto es mi cuerpo Coman todos Y ustedes Los apóstoles Hagan esto en mi memoria Repitan esto Entonces Es la palabra de Dios Yo creo Lógicamente Científicamente Experimentalmente Es pan Y es vino Pero Si Dios me lo ha dicho Yo creo así Entonces A eso va El pecado de Moisés Fue precisamente Se lea Está en la Biblia Donde Aquí lo que estoy yo Donde lo estoy leyendo Si Está en Bueno Hablaremos Por si acaso Creo que está en Búsqueda En Este Números 17 Me parece En Meribah Meribah Entonces Segundo lugar Tenemos Hoy día Una gran santa Se llama Santa Rosa de Viterbo ¿Quién fue? Rosa Nació en Viterbo Allá en Italia En 1223 1234 Poco después De la muerte De San Francisco Con solo 10 años Ingresó en la tercera Orden de San Francisco Su vida a veces Desconcertante Con una santidad Clamorosa Irresistible Por sus milagros Y acciones Arriesgadas Le acarrearon Ser considerada Peligrosa Para el orden Público Y la expulsión De su ciudad Sufrió mucho En su vida Pero supo Aceptarlo Con grandeza De alma Y talante Cristiano Y franciscano Y todos Terminaron Reconociendo Su santidad Resplandeció Por su Caridad Para con el prójimo Y por su Profunda fe Y piedad Murió En su ciudad Natal En 1252 A los 18 Años En 1258 Trasladaron Su cuerpo A la iglesia De Santa María De las Rosas Llamada También De Santa Rosa Fue canonizada Por el Papa Calixto III En 1457 Es decir 200 años Después Entonces Hemos de ver Hermanos Esta Santa Quiso ser Monjita Clariza Pero como era Muy debilucha No la aceptaron Y ella Dice en la tradición Que dijo Bueno Si no me aceptan De viva Me aceptarán De muerta Y efectivamente Su cuerpo Se lo recibieron En el monasterio De las Clarizas Estimados hermanos Sigamos Conociendo la Biblia Nosotros también Reafirmemos nuestra fe Y por eso Digamos Dios mío Yo creo Lo que tú me enseñes Creo en Dios Padre Creo en Dios Hijo Creo en Dios Espíritu Santo Y todo lo que tú Me enseñes A través de tu iglesia Paz y bien Gracias por ver el video